Este miércoles a las 21.15 Bienvenidos a los 8 escalones Tus conocimientos se ponen a prueba Con la intuición como aliada desafiada a los que más saben Aparecen las cuestiones de ponerse en el lugar del otro Y se complica más que con el saber Para llegar a la gran final Enfrentate a un nuevo jurado de opinión Ana Rosenfeld Qué lindo es estar sentado de este lado y qué difícil del otro Los 8 escalones Escalón número 8 36.000 pesos entonces Este miércoles a las 21.15 Prendete al 13